Y ya que hablamos de la revolución, ¿qué les parece si vamos al siguiente segmento? Para recordar un importante encuentro celebrado en aquella época. El 4 de diciembre de 1914, se reunieron en Xochimilco, Distrito Federal, los dos caudillos populares de la Revolución Victoriosa, Francisco Villa y Emiliano Zapata. El propósito era formalizar la alianza entre los ejércitos que ambos encabezaban y diseñar el plan de operaciones contra los ejércitos carrancistas en la nueva guerra civil que iniciaba en esos días. De origen humilde, hombres rudos del campo mexicano, Villa y Zapata se habían convertido en los jefes y voceros de los campesinos en armas que se rebelaron contra las grandes injusticias del gobierno de Porfirio Díaz. En 1914, luego de derrocar al régimen porfiriano y del cuartelazo restaurador de Victoriano Huerta, los revolucionarios vencedores se escindieron en dos grandes campos con encontradas propuestas para resolver los problemas causantes del movimiento armado. De esa manera, los constitucionalistas que seguían a Venustiano Carranza enfrentarían a los ejércitos campesinos dirigidos por Zapata y Villa. Pero estos dos caudillos no se conocían. La alianza entre sus tropas había sido forjada por sus representantes y consejeros. De modo que cuando sus hombres ocuparon la capital de la República, luego de obligar a los carrancistas a retroceder hacia Puebla y Veracruz, el primer propósito de ambos fue encontrarse y consolidar el pacto. En muestra de cortesía, ese 4 de diciembre fue Pancho Villa, quien se dirigió al territorio controlado por Zapata, dejando a sus hombres en Tacuba. Al llegar a Xochimilco lo recibieron con gran entusiasmo, tanto la población como los soldados zapatistas. Los caudillos se dieron un abrazo y tras intercambiar algunas palabras y brindar por el triunfo del pueblo en armas, se retiraron a un salón privado, donde decidieron los límites territoriales de su poder y la estrategia militar para enfrentar al carrancismo. A ese encuentro siguió el desfile triunfal de los ejércitos campesinos en la Ciudad de México. Aunque la alianza fue poco sólida y finalmente las fuerzas de Villa y Zapata serían derrotadas por el carrancismo, su encuentro en Xochimilco marca simbólicamente el punto más alto de la rebelión popular que alimentó a la Revolución Mexicana.